Cambo, Cambo Esto es la iglesia re-din Máximo ripa clubin bring Fabian Chorchy con sembrador W-W-W Desde el 2008 en Zeland Vengo formando mi fila Sereno tranquilo con Jesús en la mirada Creyendo en la dios en quien mi alma confía Y la esperanza en que la victoria es mía Hay ocasiones que el enemy me maquina Y si me rebalo, lo celebra, le fascina Pero cuando estoy lleno de la criptomicina Él se tiene que apartar de mi vida, Satanás Tú suéltalo, mío, que esto es mío Mis hijos son mío, mi hogar es mío Matrimonio es mío, mi carro es mío Mi finanza y mi ministerio es mío Tú suéltalo, mío, que esto es mío Mis hijos son mío, mi hogar es mío Matrimonio es mío, mi carro es mío Mi finanza y mi ministerio es mío Adivinen, adivinen quién es el man El que está dominando el urbano en danzal Aunque los fariseos no quieran aceptar Que el pity boy de Cristo viene a representar Si no le gusta mi forma de adorar Que a los hombres a Dios es mejor agradar Y si en la radio no me quieren sonar Los ángeles, mi pleno, les van a cantar Tú suéltalo, mío, que esto es mío Mis hijos son mío Mi hogar es mío Matrimonio es mío Mi carro es mío Mi finanza y mi ministerio es mío Adivinen, tú suéltalo, mío, que esto es mío Mis hijos son mío Mi hogar es mío Matrimonio es mío Mi carro es mío Mi finanza y mi ministerio es mío Me buscaréis y me hallaréis Porque lo haréis de todo corazón No por interés, tampoco capricho A cambio de recibir una bendición No será sacrificio, sino tu obediencia Es lo que será tu mejor adoración No me toco letra, pues lo que penetra Es la unción y el poder de mi canción Tú suéltalo, mío, que esto es mío Mis hijos son mío Mi hogar es mío Matrimonio es mío Mi carro es mío Mi finanza y mi ministerio es mío Y desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Así que ya tú sabes Te ordeno que suelte los míos De nada te perteneces Suelta mi familia, suelta mis hijos Suelta mi hogar, suelta mi matrimonio Suelta mi carro, mi finanza En el nombre de Jesús El unquito, el verbo de Dios Manase Music Core JMP, Edita Pro Y, Flow Flow Reino